hola mis pollitas como andan espero que se encuentren súper bien creo que es la primera vez que digo mis pollitas pero ustedes son mis pollitas así que debería empezar los vídeos así siempre creo yo bueno hoy qué vamos a hacer como habrán visto en el título les voy a mostrar el haul de moda text fueron súper pero súper poquitas cosas pero lo tengo acá guardado yo pasaba por los vídeos que por ahí lo habrán chusmeado no sé si se dieron cuenta yo lo guardé ahí y me olvidé así que nada les voy a estar mostrando las compras que hice vamos a comenzar con este vídeo bueno lo primero que les voy a mostrar fue así en el momento que estuvo el cyber monday fue creo que sí fue el cyber monday yo me metí en páginas empecé a mirar chusme todo como vieron que compré las paletitas de rimel que las encontré a muy buen precio se me ocurrió meterme en moda text y me metí en la página que es cocolati cocolati se llama la página donde yo realicé la compra y miren lo que compré o sea se viene el verano y la tipa compró cosas de invierno sí así es romy pero bueno dicen que las compras de invierno hay que hacerlas en verano o sea de una temporada a otra para enganchar los buenos precios que es lo que uno siempre quiere y bueno como en invierno yo soy de usar muchas remeritas manga largas poleritas y este invierno que pasó la verdad no me compré casi nada de abrigo o polerita siempre me compré lo que ustedes vieron que son fueron cosas básicas y que veo de una publicación que se los voy a estar dejando para acá en pantalla las fotos como yo las vi que eran unas poleritas de morley pero decía que el pack por tres unidades estaba 900 pesos yo dije como 900 pesos súper barato entonces empecé a investigar me metí en el enlace para ver si no estaba haciendo lío pues ya veo que me compraba y estaba pagando 900 cada una cosas por las dudas porque siempre soy de hacer macana así que dije bueno listo las voy a comprar porque está bien eran sin elección de diseño digamos que podía tocar lo que te toque y a mí me tocaron estas tres que voy a pasar a mostrarles una por una a mí me encanta ver siempre de lo que uno ve en la página cómo te llega realmente porque a veces uno en la página lo ve súper lindo que ya se los dije siempre en mis otros vídeos de moda text y todo eso entonces quiero saber cómo se veía realmente si valía la pena fueron 900 pesos por tres prendas creo que está súper bien de precio así que nada vamos a arrancar esta es la primera que a mí me pareció una maravilla es una polerita es como un morley ahí se puede ver bien las rayitas y el estampado este me encantó con un suéter gris beige negro creo que va con todo ahora igual lo voy a estar probando no sé si les haré una intro les mostraré por acá un videíto de cómo me queda puesto pero me encantó son medias cortitas y nada que de hecho con el estampado que me tocó es beige con gris no sé si se llega a apreciar bien después me tocó este diseño como de cebra que también me parece que ahora para el invierno son colores que yo uso siempre soy de adaptarme a la moda si hay algo que está de moda y me gusta voy y lo compro pero no soy de esas chicas que por lo general si sale algo a la moda me lo tengo que comprar no me tiene que gustar a mí sinceramente así es como me he visto yo así ando también después pero bueno nada me encantó está también me pareció re linda y también es beige con gris pero en esta predomina un poco más el gris que lo que es el beige y esta es la última que cuando la vi dije pero saben que me la probé porque antes de grabar esto y que estaba más fresquito dije aprovecho y grabo porque si no con 50 grados de calor no voy a andar poniendo poleras me muero y miren también se me hace que a mí no me ha gustado mucho este color pero saben qué puesta quedó espectacular me encantó bueno igual habrán visto el videíto ya yo como recién estoy grabando no sé pero ustedes lo estarán viendo ya el cuello es medio raringui ahí pero nada me encantó yo estoy chocha que tengo tres poleras nuevas por 900 pesos a veces hay que chusmear bastante bueno vamos a pasar a lo siguiente yo dije no compro más calzado por internet porque después no me gusta y bla 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 y que me compré calzado bravo ron y pero ustedes díganme si no se tientan si ven este calzado miren lo que son esas sandalias yo las vi y dije a no encima el marrón que hace mil no tengo nada en marrón y me gusta mucho el marrón les dije mil mil doscientos mil trescientos pesos sean la zapatería no conseguís este precio ni ahí así que acá están las sandalias y bueno yo estaba con esto fueron siendo el de atrás porque dije espero que sean como en la página y realmente yo sinceramente no las vi igualistas como que no sé no me convencieron tanto tendría que probarme las bien con un jean a ver cómo quedan espero que las use porque si no me muero esta es la sandalita ahí se la ve simpática se la ve linda pero no es como yo la imaginé sincero y bueno nada yo voy a tratar de hacerles un intento y me las voy a probar para que ustedes vean cómo me queda esto porque tengo algo con el temita de los pies no sé si lo habré contado ya a esto me lo recuerdan ustedes sino en los comentarios yo tengo un problema con los pies para mí el pie es algo que está mal hecho es como que no me gustan los pies mis pies particularmente los odio no me gustan recién ahora de más grande estoy empezando a usar sandalias y esas cosas porque si la mujer tiene que usar a veces sandalias pero cuando era más chica vivía a zapatilla o bota cosa que el pie no se vea yo me miro mis pies y me dan como asco martín me dice son re lindos tus pies deja de hablar pa vale bueno vos se ve que me querés un montón que me ves todo lindo pero para mí los pies son algo que están mal hechos no me gustan mis pies horrorosos me parecen pero bueno por ustedes voy a probar las sandalias y les voy a mostrar cómo bueno yo muy emocionada grabando todo y me olvidé de cerrar el vídeo gente mil disculpas fui conmigo con los nenes todo bueno me siente tranquilita tomar unos matecitos me puse a editar cuando fui al final no tenía el clip del final que desastre que soy así que nada me despido acá espero que les haya gustado mucho el vídeo como les dije fueron poquitas las cosas que compré pero eran cosas que estaban buenas a aprovechar y las andales las voy a usar igual así que nada espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones así youtube te avisa cada vez que subo un vídeo nuevo y no te lo puedes perder besos enormes hasta el próximo vídeo chau chau